Hace tiempo que lo he dado muy bien Resisté, resisté, ya va Y ahora llegué a caer, joder Resisté, resisté, me queda tu cariño Vas, del agua, veré, tiempo a никогда Vas, del agua, mire, si todo es malo, mamá Ah, 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 ah Mañana traerá, ¡no vuelvan! Resisté, resisté, ya va Vivir aquello en el mar, joder, resiste, resiste, que te cambiamos de mar Y vas, de la guana, de ir, y el polingán Y vas, de la guana, y que ir, si todo es para mi mamá La noche es la que me lleva y un puerto de mara Por eso deja salte, que no te cabe más La boca al suelo, un patato, en la esquina, en la casa Y vas, de la guana, de ir, y el polingán Y vas, de la guana, y que ir, si todo es para mi mamá La boca al suelo, un patato, se vea, y no para nadar Hay gente de soja, el sitio se ha llenado Buenas noches, los santos, buenas noches, los santos Buenas noches, pero más ganas de recorrer Y vas, de la guana, de ir, y el polingán Y vas, de la guana, y que ir, si todo es para mi mamá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias!